de lo político a lo humano por cierto el 1% controlan el mundo el 90% están dormidos el 4% están vendidos pasamos a la fase 2 del análisis a la acción existe un 5% que está intentando despertar al 90% el 1% no quiere no quieren que el 5% despierte al 90% el contexto geopolítico es un mundo que cambia y las claves para que usted decida en su mundo inmediato porque la política toma las decisiones pero la humanidad toma las acciones lo estamos haciendo informativo G24 de lo político a lo humano bienvenidos 10 de la noche 2 minutos que gusto saludar los comunidades de analíticos somos el informativo G24 donde no competimos con la inmediatez nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista hoy de lo político a lo humano hoy vamos a estar con Jaiber Pérez en conferencia abierta como cada miércoles coach vital recordemos que Jaiber Pérez fue el mejor trader del mundo en el año 2006 y hoy yo creo que nos concentramos en algo importante a quienes me están preguntando por información les dejé una píldora informativa en www.canalg24.tv y en informativo g24.com para que pasen y la vean esta píldora informativa mañana vamos a estar también con nuestra comunidad de Patreon ellos saben que estamos haciendo unos análisis también geopolíticos muy interesantes que tienen que ver mucho con todo esto que está pasando y hoy la verdad pues ha habido un panorama interesante por eso les recomiendo ver la píldora informativa que está en www.canalg24.tv o en informativo g24.com decía por allá Charles Hannell en 1947 estaba el mundo todavía muy resentido y él decía algo muy interesante decía hemos de recurrir a las emociones para infundir sentimiento al pensamiento ¿con qué fin? con el fin de que se materialicen esos pensamientos y esos sentimientos de ahí que insistamos tanto en que es muy importante controlar tanto los pensamientos como los sentimientos y ustedes dirán Sandra pero qué difícil con todo esto como está revolcado por todas partes pero la verdad es que usted hace una fórmula sencilla cuando usted se siente muy mal su vida se vuelve peor pero cuando usted empieza a mirar a su alrededor y agradece lo positivo que tiene hombre que le gusta su jardín que le gusta cómo se comportan sus hijos que le gusta cómo se comporta su esposo que le gustan sus compañeros de trabajo que siente que tiene un buen equipo maravilloso que tiene buenos amigos pues en la medida que usted agradece por todo eso su vida se va a poner mejor pero muchas veces no sabemos conectarnos con nuestros propósitos y entonces decimos para qué estoy aquí cuál es la misión que tengo porque elegí estar en este momento tan terrible y resulta que usted si tiene un propósito usted si tiene una misión no sabemos conectarnos con él porque no entendemos la pregunta del para qué siempre estamos preguntándonos cómo hacerlo pero qué tal si empezamos por el principio y nos preguntamos para qué para qué estoy aquí para qué siento esta emoción positiva y entonces usted dice es que siento ilusión es que yo veo a alguien que baila y me gusta yo quisiera hacer lo mismo para qué está sintiendo esa emoción será que usted también es un bailarín en potencia y no se ha dado cuenta o esto por poner un ejemplo pues muy simple conéctense con ese para qué estoy sintiendo esto sea negativa o sea positiva la emoción porque ya saben que si la emoción es negativa seguramente va a influir en el pensamiento se van a material cosas más negativas ahí es donde hay que controlar ese tipo de emociones para qué sentimos esta noche la conferencia abierta con Jaiver Pérez abrazo a todas las personas que llegan qué gusto bienvenidísimos todos Jaiver un honor como cada ocho días tenerte con nosotros en esta conferencia abierta a través de informativos de 24 entre lo político a lo humano qué linda introducción me encantó te felicito me gustó mucho la introducción te estoy aprendiendo estudiaste mucho me encanta sí sí cómo va un saludo para todos estoy aprendiendo del profe no ahí te ve muy bien sí mira hoy no tengo una presentación así muy muy formal porque es un tema que me ha encantado como les he dicho a mí el tema del cerebro siempre me ha llamado mucho la atención porque porque ahí es donde está el software es decir ahí está metido todo lo que nosotros realmente sentimos y pensamos o por lo menos está el comandante que hace que las hormonas a través de nuestras glándulas se crean y finalmente nosotros somos lo que sentimos o sea nosotros no somos tanto lo que pensamos nosotros somos más lo que sentimos porque finalmente el sentimiento es el que maneja la parte emocional y uno termina haciendo sus emociones entonces lo que empezaste a contar es una cosa que llama mucho la atención Sandra ¿por qué? porque es que uno ve que hay gente que es muy exitosa empresas que son muy exitosas líderes que son muy exitosos y uno de otras personas que no despegan no les va bien no venden no mueven a la gente no conectan entonces cuando uno empieza a entender cómo es la conexión de qué forma se conecta la gente cuál es la comunicación de la gente con la gente es que empezamos a ver que hay una fórmula mágica y yo me atrevo a decir eso que yo no soy mucho de fórmulas mágicas hay una fórmula mágica para que la gente conecte con las demás personas para que la gente conecte con su alma con su propósito más profundo a lo que vino a este planeta y esa fórmula mágica es entender cómo funcionamos nosotros por dentro cuando entendemos eso bueno yo sé que muchos van a decir ay cómo así miren porque voy a decir marcas que esto igual vos no lo vas a titular así porque Apple es la corporación más grande del mundo y porque Hughley Packard no porque Apple vende dispositivos para escuchar música y Sony no o sea uno debería pensar que Sony debería ser el patrón del 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 iPad y no el iPod es de Apple que era una empresa de computadores cómo es posible que que no logre hacerle una empresa que era la que inventó el Wallman está hablando de Sony porque lo hizo otra empresa porque lo hizo Steve Jobs cuál es la diferencia porque terminamos comprándole a una compañía de computadores celulares porque era una Nokia si era una compañía de computadores porque terminó también haciendo celulares y aparaticos para oír música cuál es la diferencia qué hace que esa compañía sea tan exitosa comparado con las demás y todo tiene que ver con un proceso de comunicación y esa ese proceso se puede emular a las personas se puede emular a mí se puede emular a ti y le voy a contar una historia que es muy simple de entender mire qué es lo que se preguntan los niños cuando están pequeños yo creo que eso lo voy a hablar en alguna parte acá algunas veces qué preguntan los niños por qué por qué para qué mañana vamos a hablar para qué por qué las nubes son el mío no descansa por qué mamá por qué por qué por qué llega un momento en que tú ya no sabes la respuesta no, no, no pregúntale al papá por qué el cielo es azul por qué el agua moja porque a veces son preguntas que uno no de verdad son tan tan aparentemente fáciles pero sean complejas de responder el famoso por qué qué pasa con la mente de los niños más o menos en tercero de escuela sí de elemental comenzamos a cambiar la pregunta y empezamos a preguntar cómo profe cómo factorizo profe cómo se divide en dos cifras profe cómo dibujo noten que cuando usted llega a la escuelita del primero o en guardería en jardín esas cosas que a mí no me tocaron yo soy vieja guardia y me tocó ya primero de escuela de una a uno le ponía a dibujar una rosa y uno dibujaba una rosa lo que uno creía que era pero después la profesora comenzaba a dibujar cómo tenía que hacer primero hay que dibujar un palito luego cinco pétalos pintarlos de rojo sin salirse de la raya que usted le diga a Picasso que pinte cuadros sin salirse de la raya no hubiéramos percibido a Picasso sí o no entonces gracias Gloria voy a acostumbrarme a leer yo soy como conectado así pero voy a acostumbrarme porque ya vi que hace ocho días había que hacerlo también con la gente entonces de qué forma yo logro conectarme ¿por qué? porque ya en tercero de primaria comienzo a preguntar cómo y atención hay una hay una pregunta que es una palabra solita que el solo expresarla mata la creatividad humana cómo la gente pregunta mucho el cómo miren es muy triste los libros que más se venden son los que dicen cómo ganar en la bolsa en siete pasos claro porque la gente está buscando fórmulas de hecho este programa se llama así cómo encontrar tu propósito porque sabemos que es lo que la gente está buscando y ahí es donde también se nos castra la creatividad o la conexión con el yo soy como dice Nenuki Torres que tiene toda la razón y entonces ese cómo es el que nos va acostumbrando a encontrar fórmulas que a veces nos dan de afuera desde el conocimiento más no desde el yo soy entendimiento yo me busqué y yo encontré la respuesta en mí continúa pero tú sabes que si titulas la conferencia con otra palabra para que no se va a ver tanto como si pones cómo porque como como les digo la gente está buscando es cómo 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 entonces qué está pasando ahí estás esperando recibir instrucciones estás esperando una fórmula mágica estás esperando que alguien te cuente su experiencia por lo tanto desconectas áreas importantísimas de pensamiento de tu cerebro como la creatividad entonces qué haces sólo eres un borrego atención el sistema educativo nos educa para recibir órdenes para ser borregos y si ustedes miran cómo fue de castrante el sistema educativo creado por allá en 1890 principios de 1900 donde Henry Ford fue uno de los pioneros porque quería gente para la cadena de mando de su empresa para para todo ese tema de la banda transportadora y la cadena la cadena de producción se buscaba que una persona del Reino Unido en Uruguay y en Colombia supieran lo mismo más o menos dividir multiplicar sumar restar leer escribir y ciertas cosas más o menos lo mismo y la educación no se ha modificado mucho en un siglo en más de un siglo entonces éramos andamiajes era como un computador gigante donde nosotros éramos los robots que hacíamos el circuito de cada uno de esos así es como funciona y funcionamos pero qué está pasando que ahora la gente se ha cansado un poco del tema porque se ha dado cuenta de que el conocimiento se duplica cada tres meses lo que tú sabías o si eras un experto en algo en tres meses tú ya no eres experto en nada esto va a mil entonces el conocimiento no sirve para nada si usted no tiene mentalidad la mentalidad es finalmente la que toma la decisión el conocimiento con mentalidad se convierte en sabiduría si es solamente conocimiento tienes muchos diplomas en una pared pero eso no te hace sabio eso te hace simplemente que tienes un ego muy alto y que has estudiado muchas cosas que lo has dedicado a platicar el estudio pero eso no significa que seas sabio la sabiduría implica mentalidad entonces cuando comenzamos a preguntarnos más en lugar del cómo el para qué y el por qué o sea la causa qué me mueve cuál es mi propósito hemos hablado en varios programas de eso cuál es mi mi el por qué a qué vine yo acá cuando uno comienza a hacer esas preguntas empiezo a inspirarme que es inspiración vida en el espíritu eso es inspirar entonces cuando uno comienza a preguntarme eso es todo este cuerpo toda esta mente comienza a moverse en pos de eso cuando uno no sabe para dónde va todo le sirve o sea cualquier camino sirve cuando usted no sabe para dónde va yo tengo que saber a qué me levanto cuál es mi propósito más profundo del alma y una vez que yo lo empiezo a tener empiezo a ver que se me despeja todo atención cómo se comunica las empresas cómo se voy a hablar de empresas y de gente la gente siempre habla del qué aquí sí no es que ha sido voy a mostrarles algo acá más o menos cómo es la comunicación uy que muy se está viendo se está viendo una diapositiva perfecto se está viendo una diapositiva que esa no es cómo nos comunicamos miren acá cómo nos comunicamos la mayoría de la gente sabe que vende un producto un servicio una oferta cualquier cosa el cómo unos cuantos saben cómo se vende un afecto de valor agregado una importación una exportación un producto cualquier cosa mucha gente sabe pero el por qué la causa muy poca gente lo sabe por qué o sea qué es lo que hizo que la gente se desconectara tanto de esto y atención con esto cuando usted se la pasa hablando de un producto usted realmente está hablando de la competencia eso es lo que ocurre mira cuando yo casi no encuentro el botón dejar de compartir cuando cuando yo estoy hablando de un producto pasa mucho a ver les voy a contar una cosa porque esto que les voy a contar tiene que mucho ver con mercadeo con la forma como hablamos de aquí en adelante cuando alguien está hablando por ejemplo de un carro y me comienza a hablar de los caballos de fuerza que tiene el vehículo de las llantas del combustible de todo mire estamos en un planeta hiper informado el cliente no es bobo el ya vio el ya vio en internet eso aparece en los catar eso está en todas partes la gente no quiere saber eso en este momento la gente lo que quiere es conectarse con el propósito con el porqué de ese concesionario y porqué de esa marca y si se conecta lo va a comprar porque saben que nosotros no compramos lo que necesitamos nosotros compramos con lo que nos conectamos yo conozco gente que tiene tremendo celular de 12 millones de pesos y no se arregla los dientes pero en sus prioridades no estaría primero esto no 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 uno compra lo que le emociona así de sencillo y hay gente que puede tener tremendas cosas en la casa y todavía no en el mercado pero por qué porque es que es lo que te emociona entonces se dan cuenta a dónde quiero ir qué es lo que hace que conecte la toma de decisiones en tu vida tu parte emocional y tu parte reptil o sea la parte del cerebro más profunda que es la parte que toma las decisiones realmente hemos hablado aquí que el 85 90% de las decisiones que uno toma en el día son inconscientes o sea son tomadas por la parte emocional la parte emotiva y por la parte reptil que es la parte de la supervivencia y entonces ustedes dirán pero entonces para qué tenemos esta cabezota este cerebro aquí tan grandote que lo tuvieron que doblar para meterlo en el casco en el cráneo si no sirve para nada si sirve esto es un comandante también se conecta pero tenemos que entender que las áreas del lenguaje que son tan complejas a la hora de tomar decisiones no sirven mira Sandra yo recuerdo que una vez asesoré una compañía que estaba vendiendo casas vendía acá y no le estaba haciendo muy bien en las ventas yo le decía muéstrame la casa ellos ponen un apartamento modelo muéstrame el apartamento modelo el apartamento modelo es la cama aburridora del mundo tú sabes la gente cómo va a buscar apartamentos un fin de semana normalmente con los hijos si o no no lo ven en toda la semana se van a ir a ver los apartamentos o lo van con los niños usted tiene que hacer enamorar a los niños de ese apartamento porque quien toma la decisión son los niños cierto haga una alcoba para los hijos vista la de papel de colgadura de niños de supermano de la mujer maravilla lo que sea póngale playstation y los niños los papás van a descansar de los niños mientras ellos están jugando y van a tomar la decisión los niños inconscientemente va a pesar mucho a mí me gustó más el apartamento que vimos en tal parte eso pesa mucho en la decisión del papá porque a uno le emociona saber con quién le conectó la familia también quién compra el carro el papá cree que compra el carro realmente es la mujer la que compra el carro la que dice me gustó más aquel entonces influye mucho cómo emocionamos a la gente listo entonces ahí les voy a dar un ejemplo que quizás conecte con muchas otras cosas no voy a dar el nombre de la empresa obviamente pero una vez en una empresa que estaba asesorando me dijeron que vendían muy bien la maquinaria pero que las volquetas no la estaban vendiendo tan bien porque más bien hacía el mantenimiento a otras marcas pero las volquetas de esa marca no le estaban vendiendo muy bien me dijo un vendedor y había un cliente en particular que tenía 100 volquetas un minero muy grande pero que llevaba volquetas de otra marca hacerle mantenimiento pero que él se moría por venderle volquetas a él entonces yo le dije revisa muy bien esa persona con que se conecta y conéctate con eso porque la gente te compra si te cree si te conectas con él una vez me contó que él siempre llevaba llevaba un perro muy grande en el volco de la camioneta un Weimaraner que es un perro gris hermoso con unos ojos grises y un pelo corto y que el perrito se quedaba en el carro ahí encima del volco que él nunca entraba entonces este vendedor que me estaba consultando comenzó a llevarle concentrado y muñequitos y juguéticos al perro y agua en una de esas el señor el cliente lo vio por los vidrios oscuros que él estaba cuidándole el animal el perrito miren no pasaron dos meses para que hubiera recibido una oferta por 40 volquetas 40 volquetas la venta de tres años en un solo cliente ¿por qué? porque se conectó con él se conectó desde desde la emoción yo no estoy diciendo hey cuando usted vaya a vender vaya lleve el regalo a los hijos de sus clientes no, no no estoy diciendo eso haga las cosas desde el amor no desde no desde la manipulación esto que estoy diciendo se puede convertir en una técnica y es muy peligroso porque puedes manipular pero cuando uno lo hace desde el corazón también se siente cuando es desde el amor cuando se hace genuinamente entonces cuando uno conecta así el porqué tuyo se convierte en el porqué del otro un ejemplo hace no voy a decir el nombre tampoco de la tienda hoy es el día como de los secretos está en una tienda que venden muchas cosas por departamentos y había me pasé por la parte donde venden computadores Mac no sé si han visto que toda la parte de Mac está aparte un saludo para Yurania está aparte de los demás han visto que es Hewlett Packard Mac Panasonic pero Mac está aparte y es diferente tiene una iluminación diferente y los vendedores no son los de la tienda son los de Mac ellos tienen su propio de negro y son los de Mac perfecto resulta que yo fui a mediodía y el funcionario de Mac no estaba de Apple no estaba estaba almorzando seguramente pero estaba atendiendo a la gente un funcionario del supermercado donde yo estaba no sé si han visto que por ejemplo aquí está las tabletas y lo que sea y hay un acrílico con las especificaciones del producto claro este es el tal con de tantas gigas listo había un cliente que estaba mirando y llamó al vendedor para que le explicara algo de ahí y yo yo soy muy analítico me quedé revisando el tipo lo único que hizo fue leerle lo que decía ahí lo que estaba en el acrílico que eso igual ya lo sabía eso está en todas partes en fin el tipo sabe que hizo el de el tipo de la tienda se fue el señor que iba a comprar la tableta se metió a Amazon y desde la cuenta de Amazon del mismo almacén compró la tableta por Amazon para ahorrarse 16 dólares 16 dólares en una cual que valía 800 eso no vale la pena pero por qué me quedé preguntándome por qué este señor prefiere traerla de Estados Unidos que comprarla acá porque no se conectó con la persona a ustedes les voy a dar ahora la segunda parte de este ejemplo hace unos años yo boté un computador nuevo o sea se me perdió inmediatamente lo compré y caro pasé por una tienda Apple el computador no era Apple pasé por una tienda Apple y me quedé mirando los computadores estaban fuera de mi alcance eso fue para en 2007 2008 no tenía cómo comprarme un computador de esos en ese momento las tarjetas estaban muy resentidas porque había comprado ese que me duró dos semanas y yo estaba viendo no entré a la tienda estaba por fuera y el vendedor salió y no es como el tipo de vendedor a la orden que necesita no, no, no yo estaba cruzado y el tipo se cruzó al lado mío y se quedó mirando cuando yo estaba mirando yo estaba mirando los computadores y me dijo bonito sí o no y uno sabe que uno no quiere comprar y yo dice más o menos usted qué hace mire la inteligencia usted qué hace ah yo soy conferencista y se entró o sea solamente hizo que supiera lo que eso puede hacer por usted y el tipo se entra miren solo escuchar esas palabras yo sentí como si el tipo se entró pero me puso un anzuelo en los labios y me jaló o sea yo sentía que él me jaló él se entró pero yo creo que él me estaba haciendo así porque yo no me aguanté claro me intrigó me dijo ¿por qué? primero me preguntó yo qué hacía segundo me dijo que eso era importantísimo para mí que él podía hacer muchas cosas por mí yo entré hey vení como hay que puede hacer muchas cosas por mí miren para resumirle el cuento el tipo cogió el computador lo puso contra un televisor y me empezó a mostrar Keynote que es como el powerpoint de Mac y me empezó a mostrar las transiciones y el fuego y unas una cosa que yo dije y eso es muy difícil de hacer vea eso se hace con esta mano y con este yo no había visto uno de eso y yo no cuánto cuesta en el 2008 como 7 millones de pesos cuando el otro que voté valía como millón y medio y era un platal estamos hablando de una cosa que había como 6 veces más miren ahí vuelvo y les digo uno uno compra en lo que cree yo lo compré lo terminé comprando también raspé tarjetas de todas las hasta que lo compré porque es que me conectó y quiero que sepan esto miren él no me vendió un producto él me vendió una una creencia ¿para qué? ¿el para qué? que usted supiera lo que esto puede hacer por usted entonces cuando usted ya no le vende al producto porque si él me dice esto tiene tantas gigas de memoria esto tiene bluetooth esto se conecta de tal forma yo digo ¿ves? el Panasonic también entonces te das cuenta que cuando hablas del producto estás hablando de la competencia ¿por qué? porque te mete el cerebro racional pero de otro lado el para qué es el que nos lleva a encontrar el propósito que lo está preguntando Caro NQN y dice ¿cómo encontrar el propósito? y es ese ¿para qué? que te mueve que te impulsa que harías gratis mira noten que el que el que más vende es el que nunca vende nunca venda permita que le compren pero no venda y cuando usted maneja las cosas desde esa calma todo mundo quiere estar al lado suyo pero entonces recuerden cuando usted comienza a vender producto entonces yo comienzo a hablar de las bondades de este micrófono y tiene efectos de bajo y tiene yo no sé cuánto de volumen ¿qué estoy diciendo? absolutamente hay muchos otros micrófonos que también hacen lo mismo entonces ¿qué hace el otro? está averiguando en Amazon en Mercado Libre en un momentico ya tiene 10 micrófonos es lo mismo con cada vez menor precio cuando tú hablas de un producto o cuando tú hablas de lo que tú haces automáticamente estás hablando de todos los demás y te van a empezar a comparar por precio ¿saben por qué? porque estás hablando con la parte más superficial del cerebro que es el qué es decir nosotros tenemos unas formas diferentes de pensar vuelvo a poner pantalla para que vemos de qué estoy hablando miren entonces aquí tenemos me confirma si estás viendo mi pantalla ahí estamos viéndola perfecto entonces aquí tenemos vamos a hablar como de 3 3 formas diferentes de conectar con la gente estas 3 de acá listo la primera es el por qué o el para qué la segunda es el cómo y la tercera es el qué lo pongo en inglés porque cada vez más fácil porque tiene menos letra listo no es porque esté creído porque estoy aprendiendo en open english entonces ¿qué es el qué? el qué es el producto la propuesta del valor lo que tú eres lo que tú haces a nadie le importa lo que tú haces créeme a nadie a la gente lo que le importa es por qué haces lo que haces y si ese por qué se conecta con el por qué de esa persona te va a comprar sin importar el precio lo que ellos reciben exacto ¿qué puedes hacer por ellos? miren que este vendedor de Apple me dijo que supiera lo que ese computador puede hacer por usted eso inmediatamente me atrajo ¿por qué? porque me sedujo me sedujo sin necesidad de vender entonces miren la mayoría de la gente que trabaja en un supermercado saben que venden unos cuantos sobre todo los de más alta confianza saben cómo se hace eso dónde compran dónde son las importaciones el efecto de valor agregado cómo compran dónde está la oferta y la ganancia casi nadie sabe el por qué es más ni los mismos dueños porque las empresas van perdiendo esa ilusión y llega un momento en que ni siquiera los dueños saben porque va perdiendo el alma la empresa porque terminan fusionándose con otra con otra con otra hasta que nadie sabe y esto ya comienza la deriva este por qué desaparece entonces la gente hace las cosas sin saber por qué atención es como si el mundo se moviera desde lo más simple hasta lo más difuso porque el por qué es muy difuso cuando usted no sabe se vuelve muy difuso la invitación es comuniquémonos siempre desde adentro hacia afuera no desde afuera hacia adentro para qué para que comencemos a encontrar primero cuál es el objetivo de nuestra vida y esto que les estoy contando ni siquiera es PNL aunque también está en la PNL Sandra ni siquiera es manejo de la mente esto que les estoy contando es biología biología pura como les digo me encanta estudiar el cerebro entonces lo que les estoy contando no me lo invento desde acá este círculo se maneja exactamente igual a como se maneja el cerebro cómo funciona el cerebro el cerebro funciona de la misma manera tenemos una parte de afuera que comanda el lenguaje los números la reflexión toda la parte neocórtex tenemos una parte en el centro que es el límbico las emociones y tenemos una parte interna que es el reptil las decisiones no las toma la parte de afuera las toma la parte de adentro la más profunda cuando la decisión la toma la parte de afuera es totalmente racional por lo tanto son decisiones de esas de tráigame cinco cotizaciones y yo me voy por la más barata esas son decisiones tomadas desde acá esas sí fueron pensadas pero en la vida real la gente no toma decisiones así yo estoy seguro de que la gente ni averigua la gente conectó con algo y lo compró inmediatamente en la vida real la gente no toma decisiones así ahora si ustedes lo quieren llevar a la vida práctica a la vida real les voy a dar ejemplos una vendedora de pólizas de seguro un día llama a una de sus clientes que están en embarazo en el segundo embarazo el esposo estaba fuera de la ciudad y no podía llegar al parto y ella no es de acá estoy hablando de alguien de Medellín ella no es de Medellín o sea no tiene familiares acá el momento en que la llama dice estoy reventando fuente mi marido está en Bogotá no puedes llegar acá no sé qué hacer con mi hijo y esta vendedora le dijo yo te lo cuido dame la dirección yo llego allá obviamente ella no tenía mucha alternativa dejó al niño de dos añitos en manos de una señora que le vende seguros que le vende seguros y que se convirtió en la madrina de su segundo hijo y que se convirtió en una persona absolutamente importante en la vida ¿por qué? porque así una hermana de la señora que dio a luz se ponga a vender polices de seguro es altamente probable que ella nunca le compre a nadie diferente a quien la cuidó a su hijo porque eso es una conexión de almas eso es una conexión plena qué tan bonito nosotros podemos conectar con la gente así cuando tú te conectas desde ahí no hay posibilidades de que falles ahora llevemos esto a planos mucho más elevados Samuel Langley ese nombre no dice nada yo digo Samuel Langley y nadie sabe ese quién es es una persona muy importante Samuel Langley fue una persona que en 1903 si no estoy mal le encomendaron por parte del ejército norteamericano la creación de un avión necesitaban que algo volara Samuel Pipo Langley había estudiado en Harvard había sido formado en el Smithsonian conocía a toda la gente el ejército le dio 50 mil dólares para que empezara el proyecto y como él estaba estudiando con toda esta gente de Harvard y con los mejores del Smithsonian o sea tenía todo tenía las mejores personas que el dinero podía comprar el dinero suficiente y los medios de comunicación detrás de él segundo a segundo tomándole fotos y saliendo en todas las revistas paralelamente a él habían tres hermanos en un taller de bicicletas que se llamaban los hermanos Wright estos tipos no tenían un centavo no sabían nada de aviación no habían estudiado en la universidad tenían un miserable taller de bicicletas y con las tuercas que les sobraban por las tardes con casi que aviones de papel y con pedazos de madera de balso se iban a tirarse por unos barrancos vean tenían que llevar cinco aviones porque sabían que se iban a quebrar cuatro veces solamente uno funcionaba porque ya sabían cuántas veces iban a nadar y eso era sin paracaídas se tiraban y al suelo no planeaban entonces apuntaban los errores y al otro día o a la semana volvían y empezaban hasta que un día después de unos cuantos meses los hermanos Wright por fin volaron más de tres kilómetros con un avión y ese día Samuel Angley abandonó la encomienda que le había dado al ejército ¿qué movía a Samuel P. Langley? lo movía la ambición por construir un avión ¿qué movía a los hermanos Wright? volar ¿ven la diferencia? o sea al otro lo quería el ego los otros querían volar simplemente querían volar entonces no tenían la gente miren cuál es lo que dicen que la receta del éxito que eso es falso lo acabo de decir porque la receta del éxito es tener la gente adecuada casi todo el mundo decía que porque no hay con quién eso es paja a nadie le importa tener dinero eso es paja usted puede hacerlo sin dinero los hermanos lo hicieron sin dinero solamente con los recursos que tenía ningún montón de gente que les creía la gente del taller que iban con las tuerquitas a pegar madera allá las relaciones pesan mucho exacto las relaciones pesan mucho entonces pero las relaciones pesan mucho si los que están relacionados contigo creen en lo mismo porque si no creen en lo mismo sino que es por dinero como le pasó a Samuel Langle en la gente iba por el sueldo cuando usted contrata atención empresarios que nos están viendo si usted contrata gente por dinero solo van a hacer las cosas por el dinero que les paga empecemos a hacer selección de personal por el propósito la competencia tuya no es el que hace lo mismo que tú haces de hecho ese puede ser otro vendedor tuyo la competencia tuya es que cree lo mismo que tú crees y un trabajador tuyo lo importante es que crea lo que tú creas porque eso es lo que aporta esa es la sinergia y si no solamente va a estar por dinero a Samuel Langle le pasó eso todo el mundo llegó a ir por dinero por sueldo y él obviamente pagaba y pagaba y pagaba y nunca lograron que ningún avión funcionase y los hermanos Ray con un montón de gente que les ayudaba del taller en las horas después de cerrar el taller casi que en las noches por su cuenta sin pagarle a nadie creían en un sueño ven el sueño el sueño el mismo sueño que tuvo Martin Luther King él no decía otra cosa diferente a creo en un sueño tengo un sueño todos los discursos empezaba así nunca hubo violencia en sus palabras tengo un sueño y empezaba con el yo es que esto está tomando mucha fuerza a ver es algo que nos enseñaron desde hace más de dos mil años pero mucha gente no lo entendió el yo soy el mismo Jesús más de siete veces cuando usted lee se referencia a eso y no lo entendieron en su momento y parece que todavía hay mucha gente que no lo entiende el yo soy es muy importante el yo tengo un sueño o sea casi que muchas de las historias que hemos visto que han prevalecido a lo largo de la historia esas frases célebres que han cambiado muchas mentes para bien que han hecho transformaciones muy positivas han usado el yo yo soy siguiendo el ejemplo no gratis lo dijo Jesús yo soy el camino la verdad y la vida yo soy el pan y vida o sea fueron más de siete veces en las que él se referenció a ese del yo soy la autodeterminación totalmente de acuerdo en que creo yo sin miedo tengo un sueño y él decía tengo un sueño y decía y en quince días vamos a presentar en Massachusetts 200 mil personas en 1970 sin redes sociales Sandra júnteme 200 mil personas en una plaza pública sin Instagram sin Facebook sin YouTube sin Google sin nada o sea en 1970 la gente ¿por qué le creía? ¿por qué iban? porque es que él vendía un porqué él vendía una causa ¿sí? de lo contrario si tú no haces sino vender un qué la gente te compra el voto o sea la gente se deja comprar el voto la gente por un tamal ¿por qué? como no hay un porqué entonces pague pague necesito un qué muéstrame el qué es decir en el mundo de los qués nace la competencia el que pague más usted me da un tamal usted me da unas tejas voto por el que me da las tejas que vale más que el tamal es decir así es como se juega la política como por llevarlo a otros campos para que se den cuenta cuando usted lo hace desde un porqué la gente lo hará sin necesidad de pago sin necesidad de comprar nada la gente lo hace porque le sale el alma eso es lo que hace la diferencia y atención cuando usted tiene un porqué claro en la vida los cómo llegan solos deje de preguntar ¿cómo? si usted en este momento no sabe cómo es porque no tiene tampoco el porqué entonces empieza a darle orden a las prioridades primero defina el objetivo el porqué ¿qué es lo que nos hace perder en el mundo de los de los porqué? lo que nos hace perder en el mundo de los porqué es que no sabemos qué queremos de la vida la mayoría de las personas saben muy bien qué no quiere pero casi nadie sabe qué quiere realmente y al no saber qué quiero es complejo porque es que hagan el ejercicio ¿qué pasa si yo fuera Dios y les dijera en este momento ustedes qué quieren en este momento tiene 24 horas para decirme qué quiere no yo no quiero casarme con un borracho yo no quiero tener deudas yo quiero ser muy feliz que son unos sueños tan bojos por Dios o sea dígame concretamente qué quiere ya y qué va a hacer con eso porque si no todo el mundo quiere ser feliz es que eso ni siquiera debería estar como un propósito es que ser feliz es una decisión del ya no pierda el tiempo diciendo esas bobadas y no diga desde el no yo no quiero tener esto yo no quiero yo no quiero tener deudas no, no, no usted realmente qué es lo que quiere no me diga qué es lo que no quiere entonces definamos y que esa sea una tarea de aquí a dentro de ocho días no porque la vamos a revisar ni la vamos a calificar definamos cuál es mi objetivo qué es cuál es mi causa qué es lo que me mueve qué haría gratis si ustedes definen eso les aseguro que el por qué el cómo está garantizado empiezan a llegar los caminos Sandra mira llegan los caminos de una manera tal que uno no se explica cómo llega alguien y te llama de allí otro te escribe de allí otro te ayuda con las redes otro te hace esto por ejemplo tú con tu noticiero entonces tú empiezas hasta con el noticiero al principio con dudas al principio así lento pero llega un momento en que se va cogiendo una sinergia al principio unos cuantos seguidores menos 100 200 y tú te vas contenta cuando llegas a mil pequeños triunfos pero estás llegando a una sinergia tal que comienza a volverse una autoridad ahorita tienes 520 mil seguidores por lo que yo creo cabe anotar que cuando empecé comencé igual sin un peso en el bolsillo me agradezco siempre a Sergio Villa y a su socio en 390 Televisión para esa época y pudimos hacer un lanzamiento imagínate tú en esa época estábamos usando dos unidades móviles y más de siete cámaras entre ellas tres grúas y fue en un casino para 500 personas y fueron las 500 personas porque creían en ese propósito de Informativo G24 y yo agradezco eso porque finalmente es lo que tú dices se enamoraron del propósito queríamos hacer prensa social positiva para Colombia en un momento muy complejo y en su momento esa fue la primera etapa nuestra luego nos vimos análisis geopolítico y ahora estamos en la fase de lo político a lo humano donde entendimos que más allá de cómo se mueve el ajedrez geopolítico lo importante es cómo las emociones influyen en la geopolítica fíjate yo no sé y ya te devuelvo la palabra si has leído el libro La geopolítica de las emociones que habla de milagros económicos como India Rusia también como se paró luego de que se atomizó completamente la Unión Soviética y menciona otro país no recuerdo en este momento cuál pero fue un libro que marcó mucho la vida porque entendí cómo las emociones de toda la población tienen mucha influencia en el desarrollo o la involución de sus países esto es crucial y por eso estamos de lo político a lo humano y esta noche contigo en conferencia entonces si vos hubieras pensado en lo que se iba a convertir el canal quizás te hubiera dado mucho susto hasta yo le preguntaban ¿usted se imaginó algún día que lo que empezó en un simple garaje en una casa no nunca se hubiera imaginado ese monstruo pero ¿qué pasó? empezó a ser pero siempre con un propósito claro Sandra Steve Jobs hacía desarmar un cuando uno ve la pelea él él era exactamente así hacía desarmar un circuito integrado si la soldadura no había quedado bonita y alguien le dijo una vez ¿pero por qué haces desarmar eso si eso no se va a ver? yo sí lo veo yo quiero que cuando un computador de estos se dañe si es que se dañe el técnico que lo repare le dé miedo tocar el algo tan hermoso que sea una obra de arte y hacía que le pusieran líneas que fueran perfecto todo porque si fuera un chasis de vidrio la gente se enamorara de la estética y miren que Steve Jobs estudió por allá caligrafía y él cambió las letras del Mac eso es algo que hace la diferencia de las ventanas de un computador Windows por ejemplo o sea es un cuento muy loco pero es para conectar con lo que estás diciendo uno nunca se imagina en dónde va a terminar ¿por qué? porque tú empezaste en un por qué ¿qué fue pasándolos? como yo recuerdo que la primera entrevista que tú me hiciste hace como tres meses estabas estando una cortina que te regaló alguien creo que de República Dominicana Yaruba un abrazo para Natalia y Robert Ismendi sketch advertising ellos siempre son quienes me mantienen muy lindo el canal y es un acto generoso ellos llegan y dicen son parte de nuestra comunidad de moderadores pero así nos conocimos ellos eran suscriptores y un día me dijeron mira te queremos hacer un regalito porque queremos mucho el canal y la labor que ustedes cumplen y nos empezaron a vestir el canal porque hacen un trabajo espectacular ¿te acuerdas que ese día te lo mostré y te dije Albert yo no puedo creer este regalo que acabo de recibir o sea cuánto vale ese regalo si se fuera a monetizar entonces no confundamos valor con precio no se sabe cuánto vale ¿por qué? porque es que te lo dieron ¿por qué? porque creen en tú ¿para qué? porque están conectados con tú ¿por qué? si se dan cuenta de la diferencia entonces empiezan a aparecer angelitos y uno sabe que va bien porque empieza a conectarse con un montón de cosas uno sabe que va mal porque no aparece nada no se mueve uno sabe que va bien porque todo fluye ¿y qué termina siendo? termina siendo un qué ¿cuál es el qué? esto que estás viendo acá cortinas esto por este lado por otro cortinas para todos los días diferentes cosas de alta calidad en 3D diseño súper bonito fondos en fin entonces cuando uno se conecta desde ahí volvamos al árbol que a mí me gusta mucho el ejemplo del árbol ¿cuál es el qué de un árbol? el qué de un árbol son sus frutos ¿cuál es el cómo de un árbol? el cómo de un árbol son sus ramas o sus relaciones ¿qué es la rama del árbol? el árbol es la rama del árbol es la relación que tiene el árbol entre el fruto y el sol para hacer la fotosíntesis y el aire y los elementos ¿y cuál es el por qué? la raíz la raíz y usted y usted y por qué la raíz porque no se ve porque está por debajo porque subyace pero es la más importante si la raíz está mal todo lo demás no funciona ah pero el fruto sale malo si el fruto sale malo es por la raíz no por la rama ni es por el fruto en sí es por la raíz que está mal es cierto permíteme mandarle un abrazo a Yolanda Benítez Suárez que con esa frase ya me confirmó que es de las primeras suscriptoras de este canal porque yo siempre les decía no sean codos regálenme un like eso lo decía muchísimo al principio y últimamente hola que nos hemos puesto todos trascendentales todos serios y ya no les digo codos no dejen de ser codos vamos con los likes porque yo sé que están contentos codos para los que están lejos es amarrados cierto, tacaños sí, claro para los que están fuera de Colombia ya les hemos explicado muchas veces en Colombia decir codos es muy amarrados muy tacaños entonces no sean codos hola regálenme un like eso le ayuda mucho al canal y que además este excelente conferencista que los tiene muy contentos se lo merecen y a Yolanda Benítez gracias por hacer ahí la porra ya veo que es de las veteranas de este canal Yolanda un abrazo muy fuerte continúa les quiero mostrar esta última imagen de lo que estamos hablando del tema que es esta miren ve tan charro que cuando voy a compartir me cambia la presentación ajá en fin no importa bueno ahí está no pero es esta si ves apareció sola miren si ven que funciona exactamente igual el reptil es el porqué el cómo es el límbico y el para qué es el neocortes funciona igual pero atención ¿dónde está la toma de decisiones? en el cerebro emocional y reptil el 85% de las emociones se toman aquí adentro está la raíz estas son las ramas y estos son los frutos el cerebro racional solamente toma el 15% es decir cuando te hablas a alguien que este apartamento vale tanto por metro cuadrado que es muy bonito que tal cosa que muy iluminado eso a nadie le importa muéstralo porque la gente se va a conectar es por el porqué cuál es la razón de por qué comprar acá por qué qué es lo que me mueve mira hay gente que lo va a mover una fundación hay gente que la va a mover donar hay gente que cada uno lo va a mover algo diferente porque somos diferentes en todo esto ahora bien para las personas que tienen almacenes las personas que tienen emprendimientos yo creo que esta información les va a gustar mucho a ver en una clase en la universidad y ya para terminar pero si hay preguntas listo si hay muchas preguntas el profesor les propuso a los alumnos clases de de publicidad cada uno me va a traer para mañana un reloj que funcione con el sol ganará el más creativo me siguen hasta ahí perfecto listo alguien llevo un reloj muy especial que tenía de especial era un reloj hecho de girasoles como este que están viendo acá si lo están viendo todos los girasoles estaban sembrados en una matera y ustedes saben que el girasol busca el sol por lo tanto dependiendo de la sombra que hacía el girasol frente al sol era la hora que lindo todo el mundo digo que lindo super teso este ganó irrefutablemente este tipo hizo un girasol y el girasol está sembrado en una matera y para donde se mueva la sombra que hace es la hora no 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 este ganó no ganó quedó de segundo y quién ganó entonces ganó una persona que llevó unos vasos con una esencia y en cada vaso había una lupa una pequeña lupa entonces puso los vasos de manera tal que la lupa reflejara la luz del sol en la esencia y calentara entonces había uno que olía a citronela otro a canela otro a lavanda otro a vainilla entonces atención a lo que oliera era la hora espectacular los sentidos exacto ¿por qué ganó ese? ese ganó porque involucra más sentidos nosotros nosotros somos seres sintientes tenemos cinco sentidos ¿sí? más el sexo que tienen las mujeres Agustín de Argentina Jesús Agustín de la scripto bienvenido cinco sentidos esto es un genio este es uno de los genios de la scripto bueno pues a ver si un día también viene y nos cuentas porque mucha gente está qué rico traerlos a los dos Agustín contigo que nos aclare dudas de la scripto de una Agustín ya quedó embalado embalado para los colombianos es que ya quedó comprometido listo mira tenemos el sentido de la vista olfato gusto tacto y y y se me olvida el otro y Ovid ¿cuál es la experiencia que la gente no olvida? la que más sentidos tenga en el caso de los girasoles es totalmente visual es muy lindo ver el girasol como gira pero en el caso del tipo de las lupas con las esencias es visual porque se ve es olfativo porque se huele y es gustativo porque todo lo que se huele también se degusta tiene tres de cinco ganó ¿sí ven la diferencia? entonces ¿cómo hacemos? de hecho miren que hay marcas que no voy a decirlas que tienen su propia perfume tienen su propia sensación del almacén cuando tú entras te huele y te haces esta es la marca ta 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 ya entonces la gente se conecta con el olor entonces ¿cómo hacer para conectar mi marca con olores con sonidos? es diferente una tarjeta de presentación que solo tenga la letra y tu cargo a que tenga relieve porque ya también hay tacto pero es diferente que tenga relieve y que también huela porque también hay gusto ¿cómo hacemos para aumentar los niveles? mira esto que estoy contando algún día hablaremos de eso pero eso sí me va a demorar un tiempo eso es el tantra el tantra que también es sexo tántrico sexualidad sagrada eso es unir los cinco sentidos en las experiencias el tantra es una forma de vida ¿cómo hacer para que yo esté en mis cinco sentidos lavando los platos? ¿cómo ponerle la mente plena a las cosas? el presente conectarse con el presente el primer libro que yo me compré de mindfulness tenía un ejercicio que yo casi no lo hago porque me da pereza hasta que un día lo voy a hacer una hora comer y una pasa perdón ya me vas a contar qué pasó con el libro para las personas que no saben qué es mindfulness esto es puro coach netamente PNL programación digamos para que usted saque se limpie de todos esos temas negativos y empiece de verdad a tomar las riendas de su vida esa es la food mindset que es muy importante en este momento porque esto es un coach vital entonces ¿qué pasó con el libro? que el libro tenía un ejercicio que a mí me da pereza y yo no este tipo está loco el libro era cómase una pasa en una hora entonces yo cogí la pasa pero obviamente las manos muy limpias y decía pásesela todo era oído o sea el libro venía con un CD fue el primer libro que me compré para el 2009 pásesela pasa por los labios y ya con nada pasa por acá con las ganas de cómérmela y nada siéntala ahora toque la pasa y siéntale que tiene una semilla y también tiene un pedacito de palito que todavía le queda ahí de vestillo y empecé y sí nunca lo había notado ahora pásesela por tal parte ahora póngala en su boca debajo de su lengua no se la coca oiga a la hora yo estaba lleno yo estaba lleno y no me había comido la pasa pero había sentido la pasa la había olido yo dije uno que coge en una fiesta y se come 50 pasas de un bocado y ni cuenta se da que sabía no lo disfruta no se disfruta entonces es cómo aprender a disfrutar el aquí y el ahora eso es mindfulness es estar aquí y ahora presente mente presente entonces fascinante estos temas que como les digo conectan los sentidos el tantra es eso no es solamente sexualidad el tantra es un estilo de vida donde yo conecto los sentidos y permanezco en el aquí y en el ahora ¿por qué? porque en el aquí y en el ahora no hay sufrimiento entonces ahora ¿cómo llevamos la charla inicial que es el círculo del por qué o el para qué el cómo y el qué cómo conectarnos nosotros siempre así cuando usted vaya hablando de un proyecto cuando usted vaya a presentar su emprendimiento cuando usted lo que sea que usted esté haciendo siempre hable desde su por qué para que encuentre los cómo y la gente que se le suma y el qué no se preocupe el qué viene solito el qué es un resultado lógico el cómo es la gente que se le suma y el por qué es usted solito entendiendo muy bien qué es lo que lo conecta y qué es lo que hace que su alma vibre muchas gracias a las personas que están llegando porque se siguen conectando más personas les agradezco si nos regalan un like para expandir la difusión de esta conferencia porque yo creo que es crucial en estos momentos donde muchas mentes están seriamente angustiadas y la verdad es que lo que queremos desde acá después de 10 años dedicarnos a analizar toda la geopolítica es traer un contenido donde ustedes también empiecen a conectarse con su interior empiecen a calmar porque como decía Jaiber hace un instante el presente no tiene dolor ustedes cada uno están tranquilitos en sus casas y miren el mundo puede estar como está pero ustedes están pasando delicioso con nosotros en este momento y nosotros con ustedes y un beso a Orlando que está en San Vicente Antioquia a Hopisky que también nos está saludando desde México a Catalina Johnson que también está por acá muchas gracias por ese like que nos da siempre que te conectas y pues vamos por aquí un poquito con más personas ya vayan pensando sus preguntas ahorita estaban preguntando justamente a ver Redenlazados te vea abrazos hay mucho que aprender de este hombre estaban preguntando que a qué se le daba más importancia sea lo urgente o al propósito yo creo que es muy importante porque tú sabes que uno de los obstáculos más duros para salirse de la Matrix en la que estamos esa rutina del día a día es que muchas personas tienen que resolver cómo sobrevivir y entonces uno dice bueno pero es que mi propósito es ser tener un vivero porque me encanta cultivar y resulta que es que te toca ser secretaria de 8 de la mañana a 6 de la tarde porque si no no tienes con qué pagar los servicios entonces me pareció muy buena esa pregunta que hacían ahorita me perdona que no vi exactamente quién porque pasó muy rápido pero a qué le damos prioridad al propósito o a lo urgente mira es bueno la mejor forma de probar la profundidad de un río es no usar los dos pies si quieres probar la profundidad de un río usa un solo pie ¿sí? o sea hay que ser cautos yo no voy a decir lances y haga todo no 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 mire hay un libro que yo creo que ya había hablado de él que me encanta que se llama comience así se llama comience lo pueden buscar en amazon comience ese libro escrito por tres personas que ni me pregunten cómo le llaman porque son nombres que no recuerdo son del Babson College que es una de las de las universidades en Estados Unidos de emprendimiento más prestigiosas que hay el rector el vicerector y no recuerdo el autocargo que tiene la otra persona que es una mujer comience yo no sé si había hablado una vez de eso pero a mí me encantó por ejemplo varios ejemplos que él ponía una vez yo creo que había una vez de eso Sandra pero igual qué importa si me repito alguien quería montar un restaurante pero tenía susto era chef entonces leyó el libro y en el libro dijo ah no uno lo que tiene que hacer es comenzar comenzar con los recursos que tengo ya qué recursos tengo prácticamente nada dos mil dólares una hermana que vivía en una unidad cerrada muy bonita donde vivía en un salón social y ya entonces qué hizo con los dos mil dólares alquiló silletería habló con la administración de la unidad donde vivía la hermana y en el salón social hizo un restaurante jueves viernes y sábado tres días contrató dos meseros vistió unas mesas de plástico y hizo la comida la carta y todo y invitó amigos de la hermana amigos de él jueves viernes y sábado para darse cuenta qué aprendió de ahí porque es que una cosa es uno meterle doscientos mil dólares a un local un contrato de arrendamiento un año eso ya es meterse en serio no con lo que usted está haciendo en este momento comience venda entonces le gustan mucho las materitas entonces coja materitas siempre en su casa y inviéntale a sus amigos cactus para el computador y cositas así comience comience sin soltar su empleo pero haga mire no piense tanto haga lo que sea empiece todos tenemos tiempo libre lo que pasa es que nos va mucho rato en horas nalga viendo Netflix sí tenemos tiempo libre es cierto pues ahorita les cuento una historia muy tremenda pero que mire que todo vale la pena un abrazo muy fuerte a nuestro amigo magistrado Luis Ramos Reyes que está en Miami que nos está viendo a esta hora Soluna Samper excelente análisis hyper muy haces ver muy fácil o sea lo haces ver muy fácil muchísimas gracias Luz Nidia que dice gracias por tanto en Perú vamos a ver quién está tan lindo en Perú Víctor Velarde dice desde Perú adelante hermoso vivo pues Víctor estamos cada ocho días los miércoles con Jaiber y los viernes también tenemos un muy buen programa llevándoles a ustedes bálsamo para el alma como dicen por ahí Alejandro México la cata de vino primero vista después olfato y al último el gusto involucra la mayoría de los sentidos claro hablando de los sentidos de lo importante que es una experiencia que es muy inolvidable cuando se involucra bueno vayan pensando las preguntas lo que les quería decir es que todo lo que uno quiere requiere sacrificios Jaiber pues si yo que somos de la misma parte de este bello país sabe que durante más de 24 años yo presentaba noticias y en el día era periodista de un noticiero de un canal que amo muchísimo que es Teleantioquia Noticias y yo siempre quería tener informativo G24 esto fue un propósito desde siempre y como les decía pues yo no tenía plata para montar digamos un medio alternativo pero les voy a compartir esta experiencia de cómo lo hice poco a poco porque yo creo que puede ser inspiradora para todos ustedes yo me acuerdo que empecé primero a hablar con personas que tenían experiencia en el medio les hablé del proyecto y muchas de esas personas creyeron se enamoraron de inmediato del proyecto Eliana Usuga te amo gracias porque colega periodista y fue una de las primeras personas que se enamoró de este proyecto y también estuvo conmigo y a lo largo ha habido muchas personas que han estado apoyando el proyecto desde el inicio como salía tan caro producir televisión y tú sabes Hyper conociste también dos mujeres que me apoyaron muchísimo en su momento Olga y ay siempre le confundo el nombre Teleproducciones Olga y Cristina María Cristina María Cristina María es el que se me olvida conozco el Cristina pero María Cristina también una productora muy grande y en su momento también me ayudaron Sergio Villa 390 Televisión y en su momento hicimos un intento maravilloso y fuimos el primer canal de televisión por internet porque los canales normales de acá siempre cobraban para ese entonces a la gente que estaba afuera y los quería ver y salimos nosotros primero con la plataforma propia como primer canal de televisión por internet por supuesto me quebré eso también hay que contarlo pero no me rendí y pues me tocó parar el proyecto más de cuatro años y cuatro años después gracias al impulso de Eliana lanzamos radio y empezamos poquito si ves ya no éramos la plataforma de televisión en internet sino que empezamos radio a veces menos es más y cuando lo teníamos en radio me tocaba para poder pasar para no tener que pagar y gracias a Colmundo Radio que fue nuestra casa matriz en Colombia me tocaba pues digamos apoyar periodísticamente el noticiero nacional de ellos entonces ya tenía dos noticieros el mío que era mi mi trabajo de toda la vida y el noticiero de Colmundo pero les agradezco infinitamente siempre la oportunidad que nos brindaron a nosotros desde Informativo G24 entonces eso me implicaba trabajar de cinco de la mañana a dos de la mañana muy duro y a Norberto La Torre en España un abrazo muy fuerte con Radio Internacional de España que antes estuvo en Hispanoamérica Televisión también nos llamó y también hacíamos canjes les estoy contando esto es para que ustedes conozcan el recorrido de G24 y se inspire hacíamos canjes yo te mando servicios informativos de aquí tú me mandas servicios informativos de allá luego yo me fui simplificando porque estaba muy agotada y me quedé solo con Colmundo Radio y con Radio Miami Internacional un beso y un abrazo a Jeff White y su esposa que es venezolana muy querida también nos apoyaron y fueron también nuestra casa matriz en los Estados Unidos y así se fue recorriendo un camino hasta que un día alguien me dijo oye pero esos análisis tuyos tan buenos porque era pura geopolítica entonces ¿por qué no lo montan a YouTube? y empezamos a montar cosas en YouTube y esto empezó a crecer a crecer y yo luego dije no pues estoy haciendo un esfuerzo económico muy grande pagando espacios afuera en tiempo de trabajo estoy muy agotada mejor me quedo solo con YouTube y bueno y ya en noviembre renuncié al noticiero porque ya era momento es un momento como les decía de introspección con la familia y aquí vamos Jaiber y estoy muy contenta y muy agradecida por supuesto con los patrocinadores de la comunidad de analíticos de Patreon porque son un soporte muy importante para nosotros pero siempre se puede lograr el sueño finalmente aquí está el sueño y quería contar esta experiencia para que ustedes se inspire porque para llegar a esto en lo que estás tuviste que haber pasado todo lo demás miren la mayoría de la gente está a nosotros me enseñaron es prepare apunte fuego en la vida real no es así prepare fuego y en el camino apunta ¿por qué? porque el objetivo se mueve miren el transbordador que fue a la luna por año 69 creo que corrigió la ruta 200 mil veces porque es que imagínate un milímetro aquí para llegar a la luna vas a llegar a otra parte hay que estar corrigiendo la ruta nosotros tenemos que estar corrigiendo la ruta eso se llama comience y en el camino apunta nunca te imaginas que haya terminado YouTube uno nunca se imagina y ni con tantos seguidores claro para allá así es como funciona todo uno simplemente tiene que hacer aquí me están preguntando algo que me encanta que lo pregunten Mauricio Muñoz Eliana es la de Epoch Times no Eliana Usuga ella fue directora de Telemedia y Noticias fue corresponsal de Caracol ha sido periodista toda su vida aquí en Colombia pero no tiene que ver nada con Epoch Times y me están preguntando que por qué G24 y yo les agradezco mucho esa pregunta casualmente era un análisis geopolítico y la gente me dice es por el G20 no pero me encanta que exista un G20 y que esto se llame G24 en su momento era porque era un monitoreo de 24 horas porque como les digo yo salía cada 24 horas y a veces cada menos pero se hacía el monitoreo global es decir de información global de las últimas 24 horas entonces por eso se llamaba inicialmente se llamaba G24 Global Press como el monitoreo de prensa global en las 24 horas y a la gente le parecía muy enredado y se empezó a aprender el G24 y se quedó el G24 pero entonces ahora coincide con el G20 y me gusta mucho porque ustedes saben que aquí analizamos duro y puro todo el tema globalismo entonces es muy importante porque ese grupo toma decisiones que definitivamente impactan todo el mundo eso básicamente es como la explicación del nombre a Mauricio Muñoz un beso bueno vamos entonces preguntas sí preguntas para Jaibert dice Nora María Ortiz hola Norita Sandra y Jaibert yo estoy con mi emprendimiento y voy a comenzar con lo que tengo pero lo voy a hacer ya arranqué y lo estoy haciendo con mucho amor Sandra tú sabes sí yo sé he estado con Norita compartiendo asesorándola en lo poquito que yo sé porque ella es una artista brutal y hace unos libros únicos pedagógicos para niños donde les enseña incluso desde un año a amarrarse los cordones todo en un libro pero un libro interactivo hecho a mano y hace unas obras de arte impresionantes Nora además trabaja muy bien todo el tema de la costura pero además de hacer ropa ella dijo yo a ella le encanta todo lo que es Mario Bros y todo eso es una niña en potencia y se conectó con esa niña Jaibert y ella está haciendo un emprendimiento muy lindo de todo esto de tipo pedagógico y entonces no se pierde tus programas y ha puesto en práctica todo lo que tú nos has enseñado acá yo quiero que tú la conozcas claro que sí que rico Nora un saludo ¿qué le quieres decir a Nora? Nora para adelante acuérdese que un gramo de hacer pesa más que un kilo de decir eso es haciendo 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 no pare que en el camino van a encontrar la gente que es el colegio que te apoya la junta cuando uno lo tiene claro los como aparecen solo ángeles como Sandra con solo hablar aquí en el canal quién sabe cuánta gente va a preguntar por eso después el mundo es muy loco y ahora estamos hiper conectados uno no sabe con quién termina uno conectado estamos a tres casitas de hablar con con Mike Zuckerberg así funciona el mundo yo le mandé la invitación en Facebook y no me aceptó en serio o sea que no tiene bajada la aplicación no será porque soy G24 bueno Carla Oropesa aquí está Soluna Samper dice futurista ahora presente y ganando con más fuerza amén así sea dice en México que donde encuentran a Nora desde México ella va a tener su página en Instagram y se los vamos a poner ahí porque de verdad el trabajo vale la pena también preguntaba alguien aquí por qué generalmente las personas que de pronto no tienen buenas emociones terminan siempre rodeadas de personas que tampoco tienen buenas emociones entonces es una locura porque es como la reunión de las tragedias como ay es que y esto ay no y qué pasa ahí es el famoso desarmiento mental eso está en el programa de las redes neuronales cuando estuvimos hablando de las neuronas espejo nosotros vibracionalmente tendemos a relacionarnos con las personas con las que nos sintamos cómodos o sea que si tú no estás contento con lo que estás rodeado es porque tú estás emitiendo esa vibración eso es pura nivel vibracional por eso es que yo tengo que sacudirme si quiero cambiar y si no recibo sarampión mental bueno holguis díaz está compartiendo que en kansas ella está emprendiendo su amor por los perritos de pronto es una guardería o algo que tiene que ver con mascotas pero que al mismo tiempo tiene que mantener su trabajo para pagar las cuentas claro claro y ahora sí que es cierto que hay gente que uno ve paseando cuatro cinco seis siete perros y les va supremamente bien inclusive aquí en colombia que es un salario inferior les va muy bien tienen unos sueldos muy bonitos y hay gente que para eso créanme que eso no es un trabajo que uno hace porque porque esté varado ese trabajo es porque usted tiene que amar los perros la conexión tienes que ser líder porque es que lidiar con seis o siete perros de diferente genio eso es un cuento ahí tiene que haber profundo amor también te preguntaban ahorita besos a Katy Castellanos que dice amigo Jaime y a María Incapié que dice que le encanta el programa que tengo el codo mío fue el 112 a ver cómo estamos de codos cuántos llevamos Carlita Oropesa vamos entonces para que animemos más a las personas y sigamos subiendo esto estaban preguntándote también que si tienes alguna película recomendada porque siempre acostumbramos a pedirles a ustedes que nos recomienden una película un libro que la gente pueda tener también como como inspiración como guía para este tema de emprendimientos y demás el libro comience para mí es sensacional comience así como suena ese libro para mí marca hito en la vida la película de Steve Jobs como para hablar de lo de hoy para mí es impresionantemente importante verla para ponerla en el contexto que es de acá el de hoy me gusta mucho cómo reinventar cómo partir de la nada cómo perderlo todo es decir todo porque él tenía claro cuando soltaba la empresa se iba para abajo pero él volvía y se mantenía porque él tenía él era la única persona que tenía claro el porqué claro dice Géminis que ella compartió en todos los canales en Chile el programa de la procrastinación que fue excelente acuérdense que hace ocho días tuvimos esa conferencia para los que no la han visto se las vamos a dejar referenciada al final de este programa en las pantallas finales procrastinación y toda la lista de reproducción con Hyper para que vayan cogiéndole el hilo cómo hemos ido trabajando con él porque ya mira que hay muchas personas que han dicho que han puesto en práctica todo lo que nos ha recomendado desde el entrenamiento desde el coach y que les está dando mucho resultado vamos a ver por acá por acá por acá quién más tiene preguntas son las 11 y 11 ya hace ocho días me quedé contigo también mucho rato y al día siguiente con Dayani me quedé hasta una hora y media y no nos dimos cuenta dice Hyper de Dario Wittrago ¿tienes algún programa en medios podcast o algo así? estoy creando un podcast para entrevistar gente inclusive te voy a entrevistar a vosandra para que me cuenten los tres libros que le marcaban la vida sí sí a todas las personas tres libros que marcaban su vida estoy creando estoy en este momento en eso Dayro en este momento donde yo más escribo es en redes sociales en mi Facebook y sobre todo en mi Instagram Jaiver Pérez con B grande Jaiver Pérez V es que usted pone Jaiver y yo creo que soy el único que llama Jaiver en Instagram y ahí me encuentran y ahí estivo casi todos los días sobre algún tema de estos de la mente o de las emociones o del espíritu o de las finanzas yo revuelvo de todo entonces por ahí me puedes ver ¿te acordás Jaiver cuando Jorge Barón tenía aquí en Colombia pues el del show de las estrellas yo lo respeto muchísimo y tenía el concurso del sin tocayo sí pero mi nombre no es yo tengo tocayo pero es que si hay unos que se pasan bueno vamos a ver entonces por aquí otra pregunta alguien te preguntaba aquí está Rosy Rosy Harrison dice Jaiver ¿el vendedor se hace o nace? Mira el vendedor es que depende yo no soy mucho del vendedor a mí me gusta más al que la gente busca para comprarle que es diferente todos somos vendedores todos vendemos inclusive la gente que trabaja por un sueldo está vendiendo su tiempo por dinero todos somos vendedores entonces depende de qué es lo que la gente llame vender pero todos estamos vendiendo lo que tú obtienes tu nivel de ingreso tu nivel de vida es el resultado de qué tan vendedor eres tú nace o se hace hay gente que nace tiene un ángel y lo hace y hay gente que es capaz de conectarse después puede ser nacer o puede hacerse bueno Jaiver pues a nosotros nos han venido preguntando hace mucho rato sobre el curso de trading yo no te he querido presionar mucho porque Jaiver aquí les voy a contar un secreto pero que no salga del mundo entero Jaiver está escribiendo un libro muy importante que va a presentar en la feria del libro en Bogotá no digas tan duro entonces como ese libro sale pues este hombre ya ustedes vieron que estuvo incluso fuera del país y todo eso y ha estado muy ocupado y por eso no hemos programado el curso de trading pero no es porque nos encerraron en Medellín acuérdate que íbamos a hacerlo en un salón pero nos encerraron mucho en Medellín los últimos tres meses pero yo creo que ya ya podemos ir pensando yo el libro lo tomé nuestra semana ¿en serio? sí, sí, sí ya me falta un capítulo y medio y se fue para la fecha del libro no buenísimo nos tienes que decir cómo llama el libro porque vas a estar allá presentándolo no vas a viajar sí, hay que estar allá en Bogotá firmando libros y con la gente para que se programen del 18 al 22 de agosto allá bueno, pues maravilloso y te va a ir súper bien entonces yo creo que después de ese agosto o podemos empezar a programarlo desde ya para que la gente esté en agosto en el curso ¿qué te parece? claro que sí excelente entonces hablamos esta semana de eso y ya les estaremos contando entonces sí, porque hay mucha gente interesada sí, incluso me nos estaban preguntando por un seminario que tú dictas pero ese yo creo que sí es más complejo lo que podemos hacer es promocionar el tuyo pero sí podemos hacer un curso más accesible para la comunidad de analíticos ¿vale? claro que sí cuenten con eso maravilloso listo entonces vamos a ver última pregunta dice Olgui es éxito total que excelente que cómo encuentra Hyper en Instagram con B grande con B grande con B bonito así igualito pero con B grande así lo puedes encontrar en Jaiber Pérez V bueno me están diciendo que la mejor noticia por acá nos puedes adelantar algo del libro que cómo se llama ese libro es tan bueno que va a empezar venderlo como se llama no he pensado el nombre por ahora lo tenemos como así no lo hemos pensado es un libro donde vamos a empezar a hablar sobre las creencias qué es una creencias qué es una creencia y cómo el niño capta esas creencias luego vamos a hablar sobre la abundancia conectándonos desde el miedo el orgullo el propósito y el amor o sea los diferentes niveles de conexión con la vida luego hablaremos de la prosperidad y cómo es el manejo de las emociones desde los arquetipos del dinero y luego hablaremos de los frutos que es la riqueza cómo es que nosotros podemos implementar todo esto en la vida para generar verdaderos frutos o sea que es un libro que va desde lo espiritual hasta lo práctico referenciando al dinero y referenciando a la vida en general todo empieza por lo espiritual a mí no me cabe la menor duda o sea todo todo nace de aquí y de aquí Nelly López pregunta Jaiber ¿en cuánto tiempo sabe uno si tiene futuro o no el proyecto que uno está manejando? porque pues uno el tiempo es una invención humana no si usted todavía está ardiendo el tema si usted sigue enamorado sí claro empezó hasta el 2012 el canal y apenas vino a surgir en el 2018 realmente 2010 yo lo lancé en 2010 yo me quebré y yo seguía enamorada de Informativos 24 y como soy tan terca volví y arranqué en el 2012 entonces a eso hay que insistir el corazón además hay que decirle unas cosas que también hay que tener en cuenta para el tema del propósito si tú pesas 120 kilos y quieres ser la mejor joker del hipódromo no, no no vas a ser la mejor porque es que el caballo casi todos son personas que pesan 40 kilos si tú mides uno en cuenta y quieres ser basquetbolista de la NBA hay unas limitaciones o sea también hay que tener más o menos si eso va por ejemplo este noticiero para ti eres periodista eres locutora trabajas con esto eres geopolítica pero yo nunca pero yo nunca me imaginé que iba a llegar a YouTube porque YouTube es difícil aquí llegar allá no pero tenía herramientas para hacer un montón de cosas y no sé dónde terminaron lo que te decía hacía radio y con eso yo ya era feliz y tenía la página web y con eso era feliz pero mira lo que te quiero decir Nelly López y a Jaiber es que a veces cuando tú te esfuerzas mucho, mucho, mucho en algo te llegan bendiciones que tú no esperabas por ejemplo yo nunca esperé que después de ser un hijo tan sufrido digo yo G24 donde me tocaba pagar tanto tanto los arrendamientos de espacio en un medio de comunicación que tú sabes que es muy costoso Jaiber y a mí me tocaba pagar para poder emitir y a la vez pues tenía que vender pauta y cuando ya aparece YouTube que yo nunca me imaginé que fuera a llegar a YouTube todo se revierte te dicen ah no tranquilo nosotros te pagamos para que tú produzcas contenido y así funciona YouTube todos los YouTubers vivimos desde los anuncios de YouTube entonces y encima de todo es más barato producir porque es la cámara del celular porque no tienes que pagarle a nadie solamente los gastos de producción la gente que te ayuda los reels y demás pero pero no y todas esas pantallas que tienes allá atrás y esos mezcladores pero no bueno las luces sí las luces sí son costosas si ustedes saben pero pero de todas maneras no es tan costoso como cuando uno le tocaba pagar a una cadena de radio para poder emitir o a un canal de televisión convencional para poder emitir eso sí es mucho más costoso entonces en muchas perspectivas yo estoy de acuerdo contigo Jaiber y es que también hay que mirar lo bueno de las cosas y de todas maneras la globalización que no es lo mismo que lo que se pretende con el globalismo la globalización trajo muchas ventajas de democracia de la información abrió oportunidades para que ustedes se pudieran enterar desde cualquier lugar del mundo de lo que estaba pasando y también nos abrió oportunidades de emprendimiento desde la economía digital entonces bueno última pregunta ya te están diciendo Ángela Banegas que este hombre es un encanto y un amor platónico y por aquí hay una pregunta desde Australia dice Yore Sánchez ¿cómo hacer para emprender en otro país sin manejar el idioma? Emprenda con el idioma que usted tiene en este momento hay gente allá que también están las mismas que tú la gente que está contigo también necesita alguien allá conocido emprende con la gente emprende con lo que hay en este momento en todos los países debe haber comunidades de latinos Yore Sánchez yo supongo que tú conoces comunidades de latinos o te recomiendo vuelve y juega hay que mirar lo muy bueno de las plataformas por ejemplo Facebook algo que tiene muy positivo es que reúne comunidades de todos los países los inmigrantes forman sus comunidades en Facebook y entonces tú puedes interactuar y ahí puedes empezar también tu emprendimiento y lo otro es que siempre he creído que esos sitios donde uno va a ayudar a otros también es la oportunidad para conocer otras personas por ejemplo si vas a ayudar en un asilo o en la iglesia o en fin ahí lo hace interactuar con otras personas eso ayuda mucho cuando eres extranjero y estás en otros países entonces ahí también puedes hacer las primeras relaciones bueno G. Coya está diciéndole a Hyper que ya tiene un fan club aquí en G24 por aquí María Duque te está echando piropos también y vamos a ver si hay una última pregunta y si no ya nos vamos y los dejamos a ustedes gracias a Lisper que dice seguirán consiguiendo éxitos ustedes son muy profesionales y excelentes personas que prime sobre todo lo segundo excelentes personas primero se es humano y luego se es un buen profesional ¿no? así es ese es el orden bien entonces te dejo Jaiber un minuto con ellos para que les des tu mensaje de esta noche y como dice Iván Flores a emprender la gente no compra lo que vendes la gente compra lo que tú puedes hacer por ellos no se enfoquen tanto en el producto estamos en un mundo tan hiper conectado que el producto es lo de menos cuando uno cree que el producto es lo mejor que uno tiene no lo mejor que usted tiene es usted el por qué cuál es la razón del por qué la gente te va a comprar en el mundo de los por qué y los para qué los cómo simplemente van a aparecer y uno sabe que va bien porque comienza a aparecer el que te ayuda con esto el que te ayuda con esto y el camino se vuelve absolutamente como aceitado es decir como que ya es capaz de fluir uno con él no se fijen tanto el resultado porque el resultado finalmente es una conclusión lógica de lo que tú tienes conectado desde el para qué y los cómo es decir en un mundo como en el que vivimos nos fijamos demasiado en los resultados en los frutos recuerden los frutos son consecuencias vivimos en el mundo de las causas no de las consecuencias lo que pasa es que nos fijamos mucho en la consecuencia deje de estar viendo si la naranja está dulce o está simple revise la raíz porque en la raíz es donde usted puede determinar cómo quiere que salga la naranja desde ahí yo comienzo a revisar las relaciones comienzo a revisar mis creencias y comienzo a revisar lo más importante mi por qué mi para qué mi plan del alma mi propósito si eso lo tiene claro nada malo puede salir muchas gracias bueno ellos no pueden escucharse pero les decimos como diríamos todos te queremos te queremos te queremos te queremos bueno aquí están todas mejor dicho un beso un abrazo a Mauricio Muñoz a Eduard Aristizaba a Alba Tobona a Isabel Cristina a Vanessa Zapata a Patricia Duque lo que me encanta de esta comunidad de analíticos es que es muy equilibrada hay tanto hombres como mujeres y eso me fascina y todos son muy muy inteligentes muy inquietos gracias por su atención siempre Jaiber te queremos mucho nos vemos Dios mediante el próximo miércoles con otro interesante tema ¿no? muy sí va a estar genial pilas con eso nos vemos besitos pues abrazos hasta luego a la familia y a los perritos y que mi Dios lo bendiga ¿oyó? muchas gracias lo mismo para ti saludos soné como toda una mamá paisa pero es que con Jaiber se me alborota el paisa niños gracias de verdad los quiero mucho los amo mucho desde lo profundo del corazón es maravilloso poderse reunir con personas tan bonitas como ustedes tan centradas tan espirituales tan inquietas acuérdense que todas las emociones que tú manejes si son buenas van a hacer que tu vida esté mucho mejor si las emociones son negativas y te estás quejando tu vida se va a poner peor entonces empecemos por controlar las emociones un beso y un abrazo muy 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 fuerte cuídense mucho que nada nada me les falte que la pasen muy bien y el viernes nos vemos con el análisis de caso de noveno tiempo ya estaríamos entrando a la quinta parte y el cuarto tiempo no ya esa pasó al sexto a la sexta parte y al quinto tiempo eso sería con Dayanis Castillo hija de Enrique Castillo basado en el libro que escribió su padre y la gran alborada humana nos vemos entonces el viernes a las 10 de la noche y mañana estaré pero con la comunidad de Patreon la comunidad de analíticos estaremos Dios mediante a las 5 de la tarde cuídense mucho los quiero Dios contigo informativo que 24 presenta de lo político a lo humano por cierto el 1% controlan el mundo el 90% están dormidos el 4% están vendidos pasamos a la fase 2 del análisis a la acción existe un 5% que está intentando despertar al 90% el 1% no quiere no quieren que el 5% despierte al 90% el contexto geopolítico es un mundo que cambia y las claves para que usted decida en su mundo inmediato porque la política toma las decisiones pero la humanidad toma las acciones lo estamos haciendo informativo G24 de lo político a lo humano bienvenidos